¡Mira la Juana como la tengo! ¡Eso no lo logra todo el mundo! ¡La Yuma trabajando para el cubano! ¡Leo! ¡Leo me amaste croto! ¡Que feliz soy! ¡No me vuelvas para la Yuma! ¡Pero Titi! ¡Tú no te vas a reír! Lo ahí está grabando, ¿no? Sí ¡Cristian! ¡Mira Naili, Titi! ¡Tú no te vas a reír como tú te estabas riendo conmigo! ¡Pero rígase para que la tía lo vea, rígase! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Mira! ¡Tú no te vas a reír como tú te estabas riendo ahora mismo para que la tía lo vea riéndose! ¿Y por qué no está enamorada de esta muchacha? ¡Sí! ¡Está enamorada de la muchacha peli larga esta! ¡Sí! ¡Ah, mi madre! ¡Como yo me puse en el tete porque a mí me gusta! ¡Ay, Rosy, eso está acabando! ¡Ay, estoy encabronado! ¡Estoy encabronado, caballero! ¡Estoy encabronado, caballero! ¡Qué, mi amor! ¡Qué piso! ¡Ay, María, qué piso! ¡Qué piso! ¡Ay, María, qué piso! ¡Qué piso! ¡Ay, María, qué piso! Y uno que nos deseo que estamos citados en esa obra de la casa, con las que, a ver lo que ahorita tiene vida dividida. Y viene, en los dos dos colímenes, y en esta casa, le pone José José, y viene con todo el tiempo y es buenísimo. Conmigo es, yo creo que es bien, la otra casa que me dice. Y yo le entiendo a ti, yo le entiendo a la casa grande. Y después, voy a ver aquí el pico. Vale, conmigo. Entonces dice, no, ¿qué pasa aquí? Mira, 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 mira. Mira, 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 eso es para memoria. Mira la tía. ¿Es el video? Ponte la gorra. Ponte la gorra. Hace muchos luminosos. y y y y y y y y y Cierre mi memoria ¿De verdad también? 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 ¿Qué? ¿De verdad también? ¿De verdad también? La mesa de aquí, allá. Sí, pero ahí te estoy. Cuando viene, cuando viene, es una cosa que hizo. Y por fin, cuando te hice saludado, lo sigo yo, pero claro, lo estaba escuchado aquí con mi familia. Mira, su amor, todo lo demás. ¿Podrías decir que... ¡Aaah! 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 y pero la ley o menos no 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 mira Amanda, abuela si, si, aqui estoy mucho besito de Amanda, abuelita mira la bursa que linda, mira la que tu mandaste Este es el baño para usted, ¿eh? ¡Mira, abuela! ¡Mira, mamá! ¡Cobra cristal! ¡La abuela cobra cristal! ¡A ver la señora, tía, mira la señora! ¡Ah, abuela guano, eh! ¡No sé, gueto! Este niño robe. ¡Voy! Pero tenemos que hacer algo. ¡A ver, ya! Ya está grabando. ¡Ya! ¡Ay, pero a conmigo! Bueno, se echan un poquito para allá porque si no la cámara no las puede coger porque se ven bien. A ver, déjame grabarlas así, así. Ahí para cogerla de cuerpo completo. Miren, aquí están inventando pasillos. De Indiana bailando la guantanamera. Ahí está Juan José y Atanasio y Angélica comiendo. No, no, miren porque si no queda miedo al video. Y Diana... ¡Ah, bueno! Pues vamos a enderezarlo entonces. Bueno, se terminó el baile. Mira el gato, mira el gato. ¡Voy! ¡A ver! ¡Voy! Ahí está tu papá, que voy a ir a mí. Mira el gato, mira el gato. ¡Voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias con Maribel! ¡Gracias! ¡Mariel aquí en TV con tío Juan! ¡Ay! ¡Una discoteca! ¡Qué marido! ¡Esa sí la vuelta! ¡Ahí tenemos! ¡Cámos un gringo millonario! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Hemos fina la canción, la queremos como amigos Más allá de discusión, desde todo el mundo sigo Hemos fina la canción, la queremos como amigos Más allá de discusión, desde todo el mundo sigo Hemos fina la canción, la queremos como amigos Más allá de discusión, desde todo el mundo sigo Hemos fina la canción, la queremos como amigos Más allá de discusión, desde todo el mundo sigo Hemos fina la canción, la queremos como amigos 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 Hemos fina la canción Hemos fina la canción, la queremos como amigos 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 Hemos fina la canción, la queremos como amigos